Hola, hola, yo soy Ana Bon y cuando le ayudaba a mi mamá en la cocina hace muchos, muchos años y hacíamos algo con Betabel, siempre terminábamos las dos con los dedos súper pintados, entonces desde ahí me nació la curiosidad de por qué esta planta tenía tanto color en su interior y dije, creo que estaría interesante hacer algo de maquillaje y productos de belleza con este color intenso. No sé qué les parezca esta idea, a mí me parece increíble. Así que hoy en BFF tengo algunas recetas que nos podrían funcionar, no sé, vamos a ver de qué se trata. Vamos a empezar con un serum de Betabel, para esto vamos a necesitar una cucharada de Betabel en polvo, una cucharada de leche, pero si tu piel es grasa, no la necesitas, media cucharada de agua de rosas, 4 cucharadas de aloe vera en gel o pepino y una cucharada de aceite de almendras. Nuestro primer producto de belleza hecho con Betabel, ¿eh? ¿Qué tal? ¿No les encanta el color súper intenso que tenemos aquí? A mí sí me encanta. Pero bueno, lo importante aquí no es el color intenso del Betabel, sino en qué nos ayuda a la piel. Bueno, el Betabel es riquísimo en vitamina C, lo que hace beneficioso la formación de colágeno en la piel y esto va a retrasar un poquito esos signos de la edad, que por si estás preocupada por esto, como yo, pues esto te va a ayudar mucho. Y también el Betabel está compuesto por un 80% de agua, lo cual es buenísimo para mantener la hidratación en la piel. Si tú sufres de piel seca, esto te va a ayudar muchísimo. Y bueno, esto de que ayude a mantener la hidratación de la piel va a ayudar muchísimo a si tienes arrugas prematuras, las va a disimular un poquito por lo mismo de la hidratación. Y también a prevenirlas por si tú eres muy muy joven y aún no tienes ninguna arruguita, eres así totalmente piel lisa, pues esto te va a ayudar a mantener la hidratación y que las arruguitas te aparezcan un poquito más de lo normal. Así que vamos a ver qué otros productos tenemos por aquí. Ahora vamos a hacer un brillo labial que también funciona como rubor. Vamos a necesitar dos cucharaditas de aceite de coco, una cucharadita de Betabel en polvo y una o dos cucharaditas de glicerina. Y aquí está nuestro producto estrella dos en uno. Oigan, a mí la verdad es que me gustan muchísimo los rubores que son así en crema, súper prácticos. ¿Y saben para qué los utilizo? Para la playa. Son bien prácticos para la playa porque uno no va a andar cargando los mil maquillajes ahí en la playa y este es muy bueno para eso. Es como cremita, entonces es muy fácil de aplicar. O sea, incluso te lo puedes aplicar hasta sin espejo. Eso es muy bueno. Vean nada más. Qué que se pinta, ¿no? Y aparte es súper fácil de distribuirlo. O sea, lo haces en movimientos circulares y ya está. No tienes que tener las técnicas increíbles de maquillaje y ser súper profesional en esto. Es súper básico, entonces es muy bueno. Y creo que también va a funcionar para los labios, para hidratarlos. Oigan, aparte el aceite de coco que le pusimos hace que esto huela delicioso. Vamos a probarlo en los labios. O sea, si funcionó así en las mejillas, me lo quiero imaginar en los labios. Y como les digo, el aceite de coco y la glicerina son súper hidratantes. Entonces, estos son dos, yo diría que tres en uno porque también puede ser un bálsamo labial con color, con tinta. Y la verdad es que los productos que son como bálsamo, o sea, que le ayuda a tu cuerpo y que aparte tienen color, siento que es un súper plus para esos días que tenemos un buen deprisa y queremos un producto que tenga absolutamente todo. Esto es muy bueno. Y bueno, como aquí el tono se lo da el betabel, siento que si tú eres un poquito más morenita y probablemente necesites más intensidad de color, le puedes agregar a la receta fácilmente más polvo de betabel. Y por el contrario, si tú eres más de piel clarita, puedes utilizar un poquito menos de betabel para que no se te vean tantas chapitas. Es un tip muy bueno. Yo les doy. Y por último, vamos a hacer una mascarilla de betabel. Vamos a necesitar una cucharada de yogur, una cucharada de jugo de betabel y una cucharada de harina de garbanzo. Ya estamos listas con nuestra mascarilla de yogur y betabel. Vamos a ver qué tal funciona. El yogur te ayuda muchísimo a suavizar la piel, a calmarla si tienes alguna irritación y pues ya vimos que el betabel es buenísimo para la piel en cuanto a antioxidantes. Nos va a mantener jóvenes y bellas. Yo les recomiendo que se pongan las mascarillas en movimientos circulares con la yemita de los dedos para que sea más suavecito. Hay que evitar poner la mascarilla muy cerca de los ojos para que no nos vaya a entrar algún irritante y se nos vayan a poner los ojos rojitos o algo así. No queremos eso, solamente queremos vernos chulas, chulas, chulas. Y bueno, ahorita que estoy aplicando esta mascarilla por la harina de garbanzo tiene como unos granulitos. Entonces yo creo que también nos sirve como un exfoliante. Y bueno, yo creo que esta mascarilla la dejamos unos 10 minutitos y una vez pasadas los 10 minutitos ya podemos enfocar. Y aquí tenemos nuestros tres productos hechos con betabel. ¡Wow! Estoy muy impresionada. Creo que mi favorito fue el dos en uno, el bálsamo para los labios y rubor. Ese es mi favorito, pero creo que todos la verdad están muy buenos. La mascarilla me dejó la cara súper linda, súper suavecita. Y bueno, el serum es lo máximo para mantener nuestra piel nutrida. Así que yo les recomiendo que hagan los tres. Y pues nada, amigos, comentenme aquí abajito cuál fue su producto favorito. Y bueno, entre tanta cosa bonita que tenemos aquí, amigos, pues tengo que darles una mala noticia. Este es el último capítulo de BFF, pero comenten aquí abajito si quieren ver más capítulos de esto porque la verdad yo soy muy fan de hacer este tipo de cositas y siento que nos ayudan muchísimo porque en la naturaleza hay muchísimas cosas que podemos usar para hacer productos de belleza, tratamiento, siento que hay muchísima variedad para todo. Entonces podemos hacer más mascarillas, más serums, lo que ustedes pidan. Si quieren que regrese esto, comenten aquí abajito para verlos muy prontito por aquí. Yo me despido, espero verlos muy pronto. Por favor, comenten. Y nada, yo soy Ana Bon. Bye. 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 Bye.